Y en el caso de la presunta degolladora Itzel Nayeli García, la Procuraduría mexiquense la acusó por un tercer delito. Se trata de homicidio calificado. Los otros cargos que enfrenta esta joven de 20 años, identificada como la responsable de varios ataques en Chimalhuacán, son por lesiones y también homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!